Hola, mi nombre es Uri Sarabia, soy mexicano, vivo en Guadalajara. Y bueno, soy ingeniero en sistemas electrónicos del TEC de Monterrey. Y bueno, básicamente lo que nos trae acá es el llevar todo este aprendizaje que hemos tenido a base de fracasos y de experiencias personales, profesionales, en busca de poder emprender y mucho más importante de saber emprender. Y justamente a través de esta organización, Startup Essentials, lo que estamos haciendo es llevar las metodologías que hemos aprendido respecto a minimizar los riesgos al momento de emprender y la manera en que lo hemos empaquetado a través de sus bootcamps, que le llamamos bootcamps porque es realmente un entrenamiento militar súper estricto, súper intensivo. Pero no es otra cosa más que una secuencia de talleres prácticos y bueno, también teóricos obviamente, donde llevamos de la mano a los emprendedores para que a partir de clientes hipotéticos, problemas hipotéticos, logren salir al mundo real, identificar esas problemáticas que en verdad existen, acercarse a esos clientes, desarrollarlos, porque parte de las metodologías que enseñamos es el costumbre nivel, el aumento de desarrollo de clientes, el in-startup y además temas importantes como métricas, crecimiento, inversión, entre otras cosas. Y una vez que identifican a ese cliente hipotético, problema hipotético, hacen validaciones o invalidaciones de sus hipótesis, los llevamos de la mano en ese proceso para identificar cuál es la propuesta de valor, después una vez identificada esa propuesta de valor, identificar posibles soluciones, analizar cuánto cuestan esas soluciones, cuánto se puede cobrar por esas soluciones, cómo es que vamos a crecer después de llevar a cabo ventas reales con clientes reales, para no solamente lograr esas ventas uno a uno, sino que podamos identificar cómo es que cada modelo de negocios va a tener los próximos 10.000 clientes. Y todo esto alrededor de unas dinámicas didácticas donde una vez conformados los equipos alrededor de problemáticas específicas, lo que va a suceder es que se van a repartir la torta o el pastel accionario y van a tener que pasar por el ejercicio del mundo real, donde tienes que tomar la decisión de si invertir esta plata que les damos virtual, que le damos a Startup Coins, es decir, lo invierten en su propia startup o en alguna otra startup dentro de este mínimo sistema emprendedor que generamos, porque justamente así es el mundo real. Un emprendedor no solamente es el cofundador de su empresa, sino que también se vuelve un inversionista a título personal, velando por su riqueza personal. Entonces, en total o en general, el objetivo de esto es enseñar a los emprendedores a crear valor.